Las hermanas Zamora Camacho piden justicia. El pasado domingo 5 de agosto, en el kilómetro 29 más 600 de la autopista Coagnopalan, Oaxaca, a la altura de Tehuacán, Puebla, sus padres y un hijo de ellas de apenas seis años murieron por la imprudencia de un funcionario del IMSS. Ulises Méndez Castañeda, subdirector de la Clínica 15 del Instituto Mexicano del Seguro Social en Puebla, es el responsable del accidente automovilístico, en donde en total perdieron a la vida seis personas. Exacto, venía en estado de ebriedad y no se le determinó el nivel de alcohol, según esto. Digo, creo que es bastante obvio que antes de ingresarlo al hospital se le tomaron muestras de sangre por lo menos, pero pues no nos las quieren soltar, no está en la averiguación previa, entonces pues creo que esta persona, digo, alcanza fianza y no tiene derecho a irse a la cárcel como nosotros quisiéramos que lo pagara. Tras zigzaguear en la autopista, el funcionario que viajaba presuntamente en estado de ebriedad trató de rebasar en sentido contrario, lo que causó la coalición directa con la camioneta en donde viajaban los padres de las hermanas Zamora, quienes regresaban de vacacionar en Oaxaca. De acuerdo al peritaje de la Policía Federal, los agentes fincaron responsabilidad al vehículo BMW tipo 330CI modelo 2001 color negro con placa 621 BND del Distrito Federal, que era manejado por Ulises Méndez Castañeda. A las 21.30 horas, dicha unidad invadió el carril contrario, impactándose de frente contra la camioneta en la que viajaba la familia de Tenancingo, padres de las hermanas Zamora. Hoy, a más de dos semanas del trágico accidente, no se ha enfincado responsabilidad al culpable. La verdad, está en un hospital del IMSS, hay personas que lo conocen, digo, tiene mucho para taparse, entonces creo que lo que estamos pidiendo también es que las autoridades correspondientes nos apoyen y que este caso se haga justicia. Ulises Méndez Castañeda estuvo internado en el IMSS derivado de la gravedad del accidente y se reporta como estable. Sin embargo, los familiares denuncian posible tráfico de influencias para descartar que el funcionario venía en estado de ebriedad, lo que ocasionaría que no alcance fianza y pague su error en la cárcel.